hola maquinista bueno hoy me he hecho un masico con el sagüesico de lava que lo tienen potenciado bueno maquinaria sagüeso de lava babalú bueno eso lo ponemos por ahí maquinaria esa lápida se nota que viene por ahí el fast and mooky el fast and mooky va al 14 sabes ande 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 el babalú 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 bueno nene bueno maquinaria nosotros vamos con nuestros agüesico de lava aquí detrás como hace todo el mundo adiós se va para ese para el mickey adiós eso por ahí eso por aquí wow 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 se ha ido con todo maquinaria ahí va el babalú ahora el globico maquinaria adiós oh maria falta la bola no maquinaria o que adiós adiós nene adiós adiós nene adiós maquinaria bueno está bien con el babalú no que bueno vamos casi empate maquinaria bueno otra vez tío este el sagüesico lava aquí el babalú y el babalú detrás аяígena ahora los guardia aquí para ésta v Teresa v Tabu no puedo tirarle el babalú no espérate que se cree que me va a defender ese aguas y con el agua con esos tiros nomás a maquinaria venga maquinaria y le va a dar taquera va a dar toques y ahora que es? y ahora el babaloon que es? el babaloon que va a hacer con el maquinaria? adiós mi cago en la biche mi cago no llega, no llega el babaloon no llega el babaloon, por nada te tiro, te tiro otro nene, te tiro otro babaloon oh maquinaria ti ti ti, ti, tírale, toma le tiro la canica, espera que voy jajaja me va a empatar este maquinaria, verdad? uuuh, vamooooo jajaja ¡Hacia maquinaria! ¿Tiene hechizo? ¡Vamos, maquinaria! ¡Vamos! Me encanta ese sonido. Suélteme. ¡Vamos, que toque! Pero lo que le va para allá... ¡Es bien gordo! ¡Soy el gicho! ¡Ironlite Coca-Cola! ¡A mí me gusta el weapon!